Hola futboleros, estamos con otro partido de la Bundesliga, el Augsburgo recibe el Borussia Mönchengen-Blachbach 1 de septiembre del 2018, jornada 2, 10.30 de reinicio en el WWK Arena en Augsburgo Van a verse las caras, dos equipos que triunfaron la primera fecha Augsburgo le ganó 2-1 al recién ascendido, lo recibió mal, lo recibió con un calletazo encima del local Le ganó 2-1 al Fortuna Düsseldorf de visita, 2-1 le ganaba al TCB Steinbach por la DFB Pokal 1-0 pelea con el Athletic Club Español, un amistoso, 1-0 le ganaba a Newcastle United, un amistoso pretemporada Y 2-1 le ganaba justamente a Lasburgo, el Borussia Mönchengen, o sea perdía a Lasburgo Frente justamente a Borussia Mönchengen-Blachbach, el 26 del 7 por un amistoso El equipo de Borussia viene de ganarle 2-0, 2-1 al Bayern Leverkusen 11-1 le ganaba al Hasbeth por la DFB Pokal, no lo perdonó, le metió 11 5-1 le ganaba al Weber Beck, 3-1 perdía con el Español de Barcelona Y 3-0 le ganaba al Southampton, un amistoso Le dan puntero los dos, los dos con 3 puntos, uno en diferencia de más 2 y otro en diferencia de más 1 Cuarto y quinto respectivamente En la tabla Bueno, Osburgo va a ir un 4-2-3-1 con Heifer como portero Smith, Gough, Leubow, Hinteregger y Max, la línea de 4 Bayer y Hedira, Rani y Hedira, el doble 5 Cayubi, Gregor Cis y Han y adelante Marco Richter El Borussia-Bönchengen-Blachbach 4-3-3 con Sommer, como siempre Jean Sommer en portería Weddell, Janske, Linter y Bayer Medio juego para Hoffman, Strobl y Neuhaus Adelante Johnson, Rafael y Thorgan Hazard Son los 3 delanteros del equipo del Borussia que anduvo bien en el primer partido, los dos jugaron menos Han, el mejor jugador de Lasburgo con 8.62 de puntuación Y Hans Sommer, el portero de Blasbach, de muy buena actuación, 8-0-5 Goleadores para Lasburgo, Hinteregger y Han un gol cada uno Johnson y Hoffman un gol cada uno para el Borussia-Bönchengen-Blasbach Como en todos los equipos de Gabundes, muchos lesionados Schweber, Hensen y Firmonga-Sangieko lesionados en Aburgo Lang, Vizalba-Straubresti y Decouré lesionados en Borussia El Bedi y Benes en duda Entre el empate, se ha cantado el empate Menos 2.5 en este encuentro, 60% para el empate 20% Habsburgo y 20% Borussia, no se ve favorito aquí Abajo, como siempre en la descripción, tenés para ayudar económicamente al canal Para tu aporte económico Y nada más, muchísimas gracias Que Dios los bendiga, los prospere, los proteja A cada uno de ustedes, futboleros, sus familias y sus amigos Y nos saludamos, como siempre, afectuosamente con un abrazo de gol ¡Gracias! ¡Gracias!